Clásico Jim Morrison y las puertas Ah, ya va Esa versión no la vea ya Puro clásico Si no te la sabes Bueno, así ya llevas medio punto El lego man La batería Buenos días, buenos días A ver Ay, poca madre Si no te sabes Puro clásico There's a killer on the road Can't hit Can't hit, wey A ver, pero Que siga, que siga Otra, 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 se cincona, se cincona Gracias ¿Qué? 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 ¿Qué?